El analista en temas electorales Juan Velásquez afirma que el tema de las reformas anunciadas por el gobierno que serán discutidas el próximo mes de julio sean verdaderamente aceptables. Caso contrario vamos a continuar en la crisis y caso contrario vamos a llevar al país en una situación casi caótica. Vamos a llegar a unas elecciones de 2021 completamente deformadas, ilegítimas, con una oposición muy beligerante. Porque Nicaragua es firmante y tiene obligaciones constitucionales que cumplir con su pueblo. Justamente cuando el gobierno del presidente Ortega dice que nunca más habrá repetición de los actos y de los hechos de abril del 2018, es justamente, porque nunca más, según él y según su gobierno, podrían haber otra vez libertades constitucionales. Así que es una situación penosa, lamentable, que si le sumamos a esta situación el proceso de deterioro económico, financiero, entonces ya está llevando al país a ese caos que nadie quiere llegar. Y depende de él y de su gobierno, subsanado. Velázquez afirma que diferentes sectores le han demandado reformas electorales a dicho gobierno. El presidente Daniel Ortega ha recibido numerosas demandas de reformas electorales. Yo no creo que el presidente Daniel Ortega esté cayendo en la trampa de admitir que justamente esas reformas electorales y esas demandas de reformas electorales se las están demandando justamente para que no las cumpla. Yo espero que él lo caiga en esa trampa. Noticias 12, Darlen Tellez.